Volver a los 17 Después de vivir un siglo Es como descifrar siglos Sin ser sabio o competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando Enredando Como en el duro la hiela Y va brotando Como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra Y si, si, si Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Y hasta la dura cadena Con que nos ata el destino Es como un diamante fino Que alumbra mi alma serena Se va enredando Como en el muro la hiela Y va brotando Como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra Si, 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 si Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia al momento Calmado, condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencias Solo el amor con su ciencia Nos afectan inocentes Se van redando Enredando Como en el muro la hiela Y va brotando Y va brotando Como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra Si, si, si El amor estorbellino De pureza original Y hasta el feroz animal Susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros Libera a los prisioneros El amor con sus desvelos Al viejo lo vuelve niño Al viejo lo vuelve niño Mas no solo el cariño Lo vuelve puro y sincero Como era Se va enredando Como en el muro la hiela Y va brotando Brotando Como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra Y si, 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 si Fijaos que bonito De par en par La ventana Se abrió como por encanto Y entró el amor con su canto Como una tibia mañana Como una tibia mañana Al son de su bella diana Hizo brotar el jazmín Volando cual será fin Al cielo le puso aretas Al cielo le puso aretas Le puso aretas Los años en diecisiete Los convirtió en el querubín Es Se Va Enredando Enredando Como en el muro la hiela Y va brotando Brotando Como el musquito en la piedra Y si, 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 si ¿Gracias? Muchas gracias Muchas gracias.